Música Daniela Murillo, Cervantina de la Mancha, Michael Marenco y Marco Peña son cuatro jóvenes nicaragüenses que en los últimos años han innovado en el medio artístico, el activismo joven y la divulgación del conocimiento científico haciendo uso de las redes sociales y herramientas digitales. Música Empecé a cantar desde los 12 años y cantando en el colegio, cantando en la iglesia, luego me metí a participar en ciertos concursos y hasta que pude lograr iniciar mi estudio formal de canto y actualmente ya he estudiado mucho tiempo canto y ahora enseño canto. El segundo gráfico va a representar un vibrato no tan vibrato, no tan rápido. A raíz de la pandemia pues tuve que empezar a dar clases en línea que fue algo completamente nuevo, para lo que no estaba preparada, algo a lo que nunca nadie me enseñó a hacer. Pronto tienes que volver a mí. Así que se tuvo que experimentar, tuve que experimentar y pues empecé a promover ciertos videos de tutoriales de canto, mini tutoriales de canto, que fueron atrayendo a más personas y también a mí me fueron aportando bastante porque yo iba aprendiendo cada vez más cómo hacerlo más interactivo, cómo hacerlo más atractivo a la gente que lo ve, a la gente que lo reproduce. Las redes me han apoyado un montón, de hecho por medio de las redes sociales fue que yo logré como darme a conocer como profesora de canto y he tenido mucho acogimiento por las personas que me siguen. Me gusta el contenido que creo, siento que estoy innovando en ese campo y que varias personas me han dicho también que se sienten inspirados al ver mis videos así, entonces si eso puede ayudar a otras personas pues todavía me animo a hacerlo. No vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar Nosotros decidimos fundar una ONG que se llama Polimantes. Esta como objetivo perseguía divulgar conocimiento en ciencias puras, ciencias sociales. A partir de ahí surge la práctica, constantemente nosotros divulgando conocimiento y luego pues cada quien toma como su rumbo y a partir de ahí lo hacemos de forma ya personal, individual. Cada quien compartiendo, haciendo análisis de política, economía, todo lo concerniente a nuestros intereses intelectuales. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar del mercado energético nicaragüense ¿Qué está pasando en este mercado tremendamente ineficiente pero altamente lucrativo? ¿Por qué el nicaragüense paga una de las tarifas energéticas más altas de la región? Nosotros habíamos visto por parte de varios analistas o de políticos que solamente se quedaban en la superficialidad. Desde un inicio ya venía dándose una serie de irregularidades, transgresiones, violaciones e inobservancias al orden constitucional. La población nicaragüense merece análisis serio, profundo y que se aproximen a la realidad objetiva, es decir, a la verdad de lo que está pasando. Y la política y el campo educativo son cosas demasiado serias para dejárselas a los políticos. Por eso necesitamos entrar en acción los que somos científicos sociales para darle un análisis que busque la objetividad, la veracidad, no tanto la neutralidad. Veracidad, objetividad, seriedad y profundidad. Tratamos de aterrizar las ideas siempre para que sea de conocimiento general, para que todos los puedan asimilar. Sin embargo, siempre tratamos de aportar algo educativo en ello, algo nuevo, transmitirlo con un lenguaje entendible, pero aportar algo, dejar algo a la curiosidad. La Subversiva es una iniciativa feminista que nace en 2019 a raíz de un proceso formativo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Costa Rica, y básicamente con el objetivo de visibilizar la realidad de las mujeres nicaragüenses. Hacemos activismo digital a través de nuestras redes sociales y también creamos alianzas con otras colectivas feministas en aras de visibilizar qué es lo que viven las mujeres nicaragüenses, qué tipo de violencia viven, qué pasa, qué están haciendo los movimientos feministas y cuáles son sus logros. Luego de los años 90, surge en América Latina una nueva perspectiva feminista, compuesta por corrientes que cuestionan la universalidad de un feminismo eurocéntrico. Hacemos podcast. El autocuido es político. Artes, dependiendo de lo que pase en la coyuntura, lo que se conmemore, realizamos también conversatorio online, hacemos artículos, invitamos a chavales a que escriban, a que hagan sus propios contenidos digitales y los compartimos. Compartimos también el contenido de otras colectivas feministas y de paso realizamos investigaciones. Esas investigaciones también las publicamos en nuestras redes sociales, en nuestra página web y tratamos principalmente de que los espacios que se realicen o que se creen sean precisamente articulados por mujeres y para mujeres. Estamos tratando de desarrollar una investigación sobre el impacto que tiene la formación política feminista en el empoderamiento de las mujeres y pretendemos también seguir estableciendo alianzas con otras colectivas feministas que nos permitan crear redes a nivel latinoamericano, que pronto ya lo van a estar viendo. Entonces, es como que estén a la expectativa porque sí es parte de nuestra agenda. Básicamente porque lo que nos interesa es convertirnos, obviamente, en mucho tiempo, porque va a requerir mucho trabajo, en un espacio formativo para mujeres, o sea, como en una academia política feminista formal.